Bueno, pues hola y muy buenas noches a todos los amigos, suscriptores y personas que vayan a venir a este mini-video. Bueno, os hago un mini-resumen, he gastado el último pergamino bendito que me quedaba, aunque lo he perdido por culpa de los tres atontadillos de siempre. Los tres atontadillos de siempre, así como, pues nada, he venido a donde caranda y resulta que me han dado esto. A ver, quiero grabarlo para que lo veáis y a ver qué pasa. Oye, por si acaso, por si acaso sale bien, pues que podéis verlo, ¿no? Sería lo suyo. ¿Sale bien? Pues lo veáis. ¿No sale bien? Pues bueno, también lo veis. Ya veremos a ver, es que no sé qué saldrá. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Así que bueno, sin más dilación vamos allá con la canción. Me podría, me podría solucionar la vida. Ahora veremos a ver qué me dan. Así que, allá que vamos. Ay, 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 ¿qué me darán? ¿Qué me darán? ¿Qué me podrían dar? Ya lo sé, pero ¿qué me darán? Allá vamos. Pues, qué bien. Pues vale. Pues no me han solucionado la vida. ¿Me han dado un anillo de ogro? Pues bueno, tenemos 40 o 60 millones. Pues ya está. Eso es lo que me han dado. Me podían haber solucionado la vida, pero no. Por lo menos no es un cuartión creciente. Medio luna, oye, algo es algo. Así que bueno. Esa es la cosa. Estoy a puntito de llegar a 22.000. Y, pues bueno. Ahora lo dejaré entrenando. No creo que me ponga a hacer directo. Y, pues bueno, he perdido por lo menos 20 minutos. Porque es lo típico. La gentuza no es bastante que te maten, sino que viven 3 o 4 ahí a la... Ya lo bueno es que os bloqueaba todo. Por fin sí. Por fin sí. Y lo gracioso es que me han dicho... Les digo, oye, no sé qué, rata. Y digo, uh... He reportado por... ¿Cómo he dicho? Por insultar. Y digo, insultar. Y digo, dale, dale. Que tengo las 7 fotos. Y dice, ¿qué foto? Digo, ¿qué foto? Las horas que llevo aquí, habéis venido y me habéis matado entre 3. Y luego entre 4. Luego se había metido otro. Entre 4. 4 contra 1. Anda que... Anda que el perro no guarde el interno de la nariz. Y la culpa es de la gentuza. Porque la hermandad no tiene culpa. Pero venga. Así que bueno, por aquí voy a cortar. Es que vaya. Por favor, intentad tratar a las demás personas como Tereco. Tretas en nosotros mismos. Y siempre que podáis ayudar a las demás personas, que gratis. Aunque solo sea porque es gratis. Ayudadlas. Un saludo y un abrazo a todos. Sin necesidad. Atentamente, Jonathan. Anda, anda que madre mía. Y me he tenido... Bah, anda ya. Y me he tenido. ¡Viva! Y me he Wil. Gracias.